El equipo del Club Hércules se coronó como campeón de la primera edición de la Copa Unificación Alemana de Tenis que el domingo llegó a su final en las canchas del Club Alemán en la Zona 15. Durante una semana los mejores equipos del país se reunieron para jugar en la modalidad de dobles dentro del evento que fue organizado por la Asociación de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt. El club campeón estuvo conformado por Alex Menéndez, Martín Marillas, Mateo Ramazzini, Alfonso Alejos y los capitanes Ricardo Cruz y Calixto Orozco.